¿Qué tal? Bueno pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Regresando a mi Prime en BloxFruits. Hoy chicos, tengo bastantes aclaratorias resumidas que decirles antes de comenzar con este gran videazo para los que se preguntaban las razones de mi inactividad en esta serie y también respecto a unas cuantas aclaratorias respecto a mi último video. En primeras, disculparme con todos ustedes por la espera de esta serie. La verdad es que ahorita con este nuevo proyecto de la MTS que estamos haciendo y también por temas de salud me atrasé un poquito en retomarlo pero pues ya estamos aquí de vuelta, ¿de acuerdo? No se preocupen en el absoluto que vaya a dejar inactivo esta serie, para nada. De hecho, tengo intenciones de subirla más. Y bueno, justamente me gustaría aclarar que en realidad nunca estuve inactivo con lo que corresponde a regresar a mi Prime, chicos. Yo he seguido entrenando en mi canal secundario, literal, hasta te invito a ir a ese canal para si algún día me quieres enfrentar o no sé, pelear contra otros jugadores. En mi segundo canal, justo hacemos eso. Y bueno, el día de hoy me complace anunciarles dos cosas importantes. La primera, con la llegada de la MTS y enfrentamientos para reclamarte como el mejor user de lo que manejas. Pues hoy vamos a acoplar ese proyecto junto con esta serie. Porque en el día de hoy, así es, chicos, me autoproclamo como el rey de la mamut, el mejor usuario existente con esta fruta. Y no es por ser egocéntrico, no es por sentirme más que los demás, solo es un factor. Me aburrí de esperar, así que yo he decidido tomar el trono como el mejor mamut. Y bueno, la esperanza de autodenominarme como el mejor mamut es intentar ver si de la nada por ahí algún mamut que de verdad sea fan como yo de esta fruta aparezca en esta serie o en la MTS, pues para retarme, ¿no? Y en caso de que lo encontremos, y me gana, pues que sea el nuevo rey de la mamut. Pero claro, ya te aviso, brother, yo soy fanático de esta fruta y si alguno me llega a enfrentar con esto porque la ama igual que yo, no te la voy a dejar fácil. Y bueno, ahora sí, dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos con los combates? El día de hoy sí que vamos a utilizar la tabla que les mostré en el primer capítulo. ¿Se acuerdan de esta cosa que tengo aquí abajo? La tabla, ¿eh, perro? Pues a partir de este capítulo es muy probable que la vean más seguido ya que voy a estar haciendo una especie de dinámica de 10 combates donde vamos a ver qué tipo de sorpresas nos llevamos, ¿no? O si es que nos damos invictos. Así que bueno, ya con todo esto dicho, autoproclamándome como el rey de la mamut, ¿qué les parece si vamos a ver cómo nos va en estos 10 PVPs? Ojalá que toque gente interesante, ¿eh? Yo voy confiado que será así. En fin, ahora sí, comencemos. Ok, primero oponente. Me gustaría hacer un registro de las personas que voy enfrentando si van cambiando sus soportes o las dejan así. Por ejemplo, la bestia sigue con su set interesante. Peleamos contra un élite de control. Actualmente el AMTS, el top 1. Y pues no sé, vamos a ver qué sucede. Ese talón no estuvo tan mal, ¿eh? ¡Opa! ¿A dónde? ¿A dónde, papá? ¿A dónde? ¡A dormir! ¡A dormir, bestia! ¡Ay, bendito bufias asquerosas, chicos! ¡Uf! ¡No! ¡Joyita, ese talonazo, eh! ¡Ay! Casi me la haces, crack, pero los reflejos aquí son grandes, papá. Los reflejos que hoy traemos están en otro nivel. Ahí está. Pegamos un esto por acá. No lo baiteamos. No pasa nada. Nos gastamos todo, ya fue. Ahí está. Metemos talonazo. Agarre. Hoy ando imparable. No sé qué me pasa el día de hoy, gente, pero mi nivel de Predix está... ¡Uf! Ok, tenemos aquí al pana, eh... ¡Tuta! Que lo tenemos con su T-Rex, su Jite y Dragon Talón. Una persona decente. Culta, no utiliza agarres. Él dice, mira, mi T-Rex no ocupa agarres con la Jite más que suficiente. Es de los míos. Tiene cultura. A ver, perfecto. Empieza con un poderoso Z-Soul Guitar. Yo también, ¿por qué no? Me agarró ese rango. Me parece impresionante. Y ahí lo arruinó. Bueno, ni tan mal, eh. Ni tan mal lo que me hizo por ahí. ¡Uf! Soy yo. Estoy bien. Estoy bien. Estoy apuntando todo perfectamente bien. A ver, a ver. ¿Lo compruebo? Ok, no, no, no. Todo está en orden, chicos. Quería hacer un timing de TP a la izquierda, tipo 360. Y no me salió. Si andamos como que chulos, pero tampoco tanto así. Mira, ya ven. Ah, ya. Ya se fue. Se fue el Prime. Ok, aquí nos lo agarramos. ¿A dónde vas tú, bro? Siguiente papeado. Perfecto. Ah, mira. Tenemos ahora a Edgar. No hemos checado su mind. Casi se me va. A ver, tenemos por aquí. No ha cambiado su set. Podemos ver que está utilizando God Human Spirit y... Chicos, alerta. Bueno, bueno. Tenemos aquí a un esquizo. Y bueno, continuamos. Tiene tridente y Sol Guitar. Ok, bueno. Buen registro de Edgar. Para los que no saben, este fue el último que salió en la MTS. Vamos a ver qué tal. Actualmente, pequeño spoiler, es el top 1 con la de esta Spirit, ¿de acuerdo? Obviamente apenas está comenzando el proyecto. Así es que yo creo que saldrán otros más fuertes. Solo digo que ahorita es el top 1. A ver, ahí está. Agarramos y hay un fallito, la verdad. Esa X como que no fue tan exitosa. Una Z por acá. Buen click, ¿eh? ¿A dónde, papá? Con eso. Hace tiempo que no te pegamos este combo, ¿verdad, mi querido Edgar? A ver, ahora tenemos a Hola. Este es un Kitsune. Bastante decente, ¿eh? Fíjense que este usuario, aquí tiene su set. Ancla, Kitsune, Gotthuman, Soul Guitar. Pues fíjate que es un Bounty bajo, ¿eh? Mira, acá lo pueden ver. Tiene 3 millones. Literal, este tipo podrá decirte sin problemas. Es mejor que otros Kitsunes Bounty alto. Y eso es algo increíble. Así que, pues nada. Vamos a ver qué onda. Aquí podría venirse mi primera derrota. Aunque, obvio. Como aquí estamos en Prime. Vamos a intentar que eso no suceda. Cuidado, ¿eh? Hay que tener muchas pilas con la C de Kitsune. Ahí está. Pensé que lo tenía leído ahí, ¿eh? Pero no. Me la llevé. Pero no como quería. Uf. Bo. ¿Vieron eso? Ese taloncito. De acuerdo, no le pegamos por ahí. Una Z por acá. Subimos y esquivamos. Perfecto. Ahí va. Se los juro que pensé que lo iba a agarrar ahí. Mira, una Z bien dada. Ay, ahí me la hizo, chicos. Yo pensé que se iba a ir de lado, pero no. Ahí está. Pegamos otra Z de Solguita. La fallamos. No pasa nada. Cuidado, ¿eh? Tenemos solo un TP. Y él tiene un combo muy letal. Aquí lanzamos el top. Uh. Buena. No estuvo tan mal, ¿eh, gente? No estuvo tan mal. Y lo aprovechamos justo. No. El nivel de reacción que estoy teniendo, gente, es increíble, ¿eh? ¿Cómo podemos agarrar a este brother? Mira, porque ahí me va a pegar los combos. Si yo me dejo. ¡Hala, hala, hala! Espérate. Que me iba a hacer combo tryhard. Ok, me dejó poca vida. La verdad, hemos intentado meter el combo directo. Pero parece ser que este pana no se le acaba el ken. Mira. No se lo quito. Ahí apenas se le fue. Ahí está. Se viene una Z de God Human. Así es que hay que tener pilas. Me va a dar tiempo, literal, de recuperarme. No va a rusharme. Conozco a este usuario. No va a rushar. Y... Qué buen talonazo, ¿eh, gente? Lo baiteamos increíble. No lo pegamos. Metemos por acá este ataque. Esquivamos. Perfecto. El God Human no lo veo. No pasa nada. Ay, pensé que te temía, perro. Mmm, bro. Solo me preocupa la Z de Kitsune y la Z de God Human. Y todavía no encuentro en qué momento lo puedo agarrar, la verdad. Lanzamos una F por acá. Esquiamos en lo que cabe bien, gente. No hay nada que decir ahí. Está 10.000 de vida. No hemos podido impactar en él. Ahora. Y no tenía TPs, lamentablemente. Ay, es que no tener TP, chicos, es muy negativo. Ocupo uno siempre libre para que no me meta al combo one shot. No, no se lo pegué. Ok, vamos a intentar acercarnos un poco más a él. Quedo con la Z cargada. Ahí se la hicimos, eh. Me iba a meter la Z cargada de God Human y yo se la hice a él. Buenísima, bro. ¡Ahí va! Quería lanzarme, pero dije, no tengo TPs. Nada más tenía uno. Mejor save. ¡Perfecto! ¡Qué buena gara, gente! ¡Se viene! Ah, pues no, no se vino. ¿Qué pasó ahí, banda? Yo estoy seguro que lo tenía. De acuerdo, me meto una X de Solgitar. Ya va a comenzar la defensa de X. Así es que cuidado, ya no podemos luchar. Y ya no se va a poder. ¡Boo! 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 Por favor, gente. ¿Vieron esa remontada? Increíble. Bueno, continuamos. Ignoren al chat que está poniendo Z. Yo he siempre he dicho que la toxicidad en este lugar no es admitida. No sé por qué lo están haciendo. No le dicen a los oponentes porque si no, te lo aseguro, todos sean baneados. A ver, tenemos acá... Déjame hoy, tranquilo, a ver si no me ataca. ¿Quién es? A ver, Twin Hooks, Rumble, Dragon Talón y Solgitar. Ahora tenemos un Twin Hooks, ¿eh? ¿Será uno de verdad o es uno fake? No lo sé, la verdad. Vamos a ver. ¡El ataque se va atrás de mí! Si hay alguien que conoce aquí los Twin Hooks, soy yo, hermano. Ten cuidado. Ten cuidado que aquí yo me conozco mi sed. Todo bien. Ahí te llevas un ataque, bro. Nada, es increíble, ¿eh? La cantidad de leídas que estoy haciendo ahorita son impresionantes. Va a ser un TP ahorita y le voy a meter una Z. Vean, 3, 2, 1. ¡Es un Katakuri! A ver, ahí está, le pegamos. Baiteamos su Ken Haki. Nadie me para. Miren, para hacerlo interesante, como soy el rey de la mamut, tenemos que activar transformación en los próximos cuatro combates. Venga, un poquito de emoción. Ni siquiera sé cuántos voy a mostrar, de hecho, de los encuentros que estamos haciendo, porque muchos son largos. Así que, pues, vamos a ver. Ahora con Trance. Venga. Bueno, pues, aquí lo tenemos. Tiene un set de Dragon Talon, Fenix, Gitte y Sol Guitar. Básicamente, el set que yo tenía en mis viejos tiempos. Nos transformamos ahora sí, que no se me olvide. Y vamos a ver. Voy a intentar ser humilde, ¿va? Un poquito nada más. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Una F arregla todo. Mira, un poquito de clics, venga. Un poquito de clics a nuestro pana. Y una cosa que me gustaría aclarar. Que él no es un top así de Fenix, ¿de acuerdo? Él apenas está entrenando, así que no digan, ¡ay, que Fenix tan malo! A ver, él está entrenando y te aseguro que pelea mejor que tú utilizando Spick and Trident con Fenix. Que eso es de perros. Ahí está. Lo agarramos. ¿A dónde crees que te escapas? Ah, mira, pues si me lo esquivo, ¿eh? Ya está. GG. Siguiente encuentro ganado. A ver, tenemos a Miguel. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Tenemos aquí al pana con God Human, Spirit, Ancla y Sol Guitar. Yo no recuerdo si este pana era Spirit, pero venga, vamos a probar qué tal está, ¿eh? Chicos, vamos a comenzar ahora. Venga, dale. Ahí está. Vamos a ver qué hace este pana. ¡Nos toman! Ahí está. Ok, hizo la esquiva ahí para que no le pegara el combo. ¿Qué más vas a hacer? Podrías dejar de hacer eso, hermano. Te regalas horrible. ¡A la pared, a la pared! ¿O va? Ahí va, eh, ojo. ¡Ay, tararará! Eso no funciona con un mamón. ¡Hola, crack! ¿A dónde vamos? ¡Pláticame! ¿A dónde vamos? Bueno, venga, llegamos 8. Está a punto de cumplir mi sueño. Voy a salirme invicto en mi primera ronda de tabla. Lo vuelvo a repetir para todos los que estén viendo estos combates. No sé cuáles voy a mostrar y cuáles no, porque al final, o sea, llevo 20 minutos de grabación, mi gente. Así que, por favor. Segundo round contra la bestia. Mira, yo la verdad no les recomiendo tampoco que hagan doble en un video, pero pues vaya. Le vamos a una bestia porque me ha pedido con transformación. Solo por eso. A ver qué tal. ¿Qué hace? Ni yo sé lo que hice ahí, hermano. ¡Jeje! ¡Oh, Tori, Tori! ¡Ojo a la roca! ¡Hola, crack! ¿Qué pasó, bro? ¡Que vete la C! ¿Te atreves a pegarme la C? Pues mira lo que yo te hago, crack. Bueno, el TP un poco tarde, pero no pasa nada, papá. De acuerdo, pues este es el noveno combate. Ahora solo nos falta el último. Vamos a ver cómo nos va. Están diciendo, nerfeo a la mamut. ¿Cómo que nerfeo a la mamut? La mamut es una de las frutas más débiles de todo el juego. ¿Sí o no, chat? Déjalo en los comentarios. Ok, tenemos a Proak. A ver, Proak, déjame ver cómo está tu bus, eh. A ver... Tenemos un Leopard, God Human, Jitte y Soul Guitar. Cómo me encanta de verdad que se esfuerce en utilizar la Jitte. Ya que es lo lógico, ¿sabes? Sus frutas deberán hablar por ustedes, no sus soportes. Eso me encanta. ¿Qué nos vas a ofrecer tú, mi pana? ¿Una X? Bueno. Una X. Ahí la tenemos. ¡Uy, qué buena, eh! Espérate, este brother está honrando la Leopard utilizándola en base. Me dan ganas de jugarte también base, brother, pero es que lo prometí. Las últimas rondas van a ser con Mamut. Ahí lo siento, papá. ¿A dónde crees que vas, eh? Ahí está, bueno. GG, la verdad. Una pena que haya venido con 4 millones. Eso lo puso en mucha desventaja. Pero para que ninguno en este escenario me diga. Rajo, ¿por qué no pones a los Bonti bajo? Agarre de todos, eh. Desde 30 millones hasta 3 millones. Y pues nada. Buena racha, la verdad. GG para todos. Aquí ponemos nuestra lista de 10. Y pues bueno, yo voy a seguir combatiendo por acá en directo. Ya saben que en mi canal secundario siempre estamos acá haciendo PEPs. Por si a alguno le gustaría retarme o retar a algún usuario. Y pues nada. Ahí lo dejamos. ¡Gracias!